Me olvido, si me ha sido el nuevo alquil mío No habrá de ser de nuevo y como he pensado, serás mi destino Pues esta vez para siempre te la llevarás Hey gente hermosa, preciosa, bonita, chula, adivina que me ven, ¿cómo están? Yo soy Naifa Bregas y el día de hoy estoy muy feliz, estoy muy emocionada Estamos en el Naife Nada amigos, la verdad es que siento super bonito y ya están llegando a la gente, este festival es obviamente por mi cumpleaños que yo organicé entonces son dos días, este es el primer día, les voy a contar todo Aquí está Días Grises, ¿cómo te llaman? Emiliano Emiliano Second Life, ¿qué haces aquí? Y Erger Hola Y yo, hola Ahí están Angelita y Ciclali Ya estamos esperando a las bandas, ojalá que no tarden por favor, ya es super tardísimo Y ahí estamos como en nada, acaban de hacer Soundcheck Estamos en Masa del Diablo, Coltobal Estoy muy emocionada No soy nada bueno en relaciones a distancia, soy malo querido y no tengo tiempo de nada Y no me veas así, te puedo ofrecer un frío No bailas y vas, y vas y vas, y vas y la paz y cita, es como un hombre costado Prefieres ir a caminar Eifu A A ¡Suscríbete al canal! 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 A Buonzo y a mis chiquitos precisos de Somos Nada, de verdad, yo estoy bien agradecida con todos, con todos, me la pasé increíble, fue el mejor cumpleaños que alguien pudiera tener y pues, bienvenidos sean esos 24 añitos, yay, nomás, los amo, bueno, pues nada, yo me voy, los amo mucho. Gracias a todas las personas que se han suscrito, suscríbanse más, ya somos 435 preciosos y ya somos 700 likes en Facebook, entonces vayan a seguirme, en mi Instagram somos poquito más de 1300, entonces vayan, síganme, aquí les voy a dejar mis redes sociales, Bueno, en todas las redes sociales me encuentran como, nada, hija bregas, aquí se los dejo y pues nada, ya me voy, los amo mucho, ya esperen la semana que viene el video que hice, que me fui a ver a Alison en el Plaza Condesa y pues tengo todos los videos, de verdad, yo me la pasé increíble, grité, lloré, me quedé afónica, estoy muy feliz y muy emocionada y pues, Bueno, ya me voy, los amo mucho, suscríbanse, suscríbanse, es gratis, gratis y pues nada, ya me voy, los amo mucho, gracias a todos, fue un muy buen cumpleaños y no, si no me felicitaron en mi cumpleaños aquí, en la cajita de descripciones, escríbanme, feliz cumpleaños y también, si les gustó alguna banda, pues ahí me pueden escribir, Ay, me gustó esta banda, como se llama, y ahí yo les digo, y las redes sociales y todo, y ya me voy, los amo mucho, bye.